En una luna muerta, en un rincón de la galaxia al que ni los hombres ni otras especies se atreven a ir, un grupo de seguidores del Orgar, el primarca demoníaco, levantan una construcción en su honor. El apóstol oscuro, Calta Ar, despreciaba el golpeteo del martillo sobre el cincel y el cincel sobre la piedra, casi tanto como detestaba el cielo sin sol que parecía vaciar su alma. No hay manera de silenciar ese golpeteo infernal, le expetó a Arcula, su segundo al mando. No lo creo hermano, Chag, apóstol. Arcula manejó el nuevo título con la misma facilidad que un nuevo iniciado maneja una granada preparada. Tienen que romper la piedra de alguna manera. Tanto el apóstol oscuro como sus seguidores Corifaus estaban vestidos con corazas rojizas. Aún lucían los emblemas y diseños de sus antiguas lealtades, pero todos oscurecidos por el rojo, y eclipsados por los símbolos de su renovada lealtad a los verdaderos dioses. Esos que el imperio al que habían abandonado, llamaban los dioses del caos. Juntos continuaron a lo largo de la parte superior de un muro a medio construir, inspeccionando el vasto sitio de construcción a su alrededor. Se habían levantado los claustros centrales y las cámaras de la guarnición, mientras que una ciudad de tiendas de campaña para los esclavos se extendía por la larga y poco profunda ladera. Se cimentaron cuatro pequeñas capillas y la nave central de lo que sería el santuario principal de la beneficia diábola. Andamios destartalados revestían la piedra blanca de los muros, así como las dos altas torres que flanqueaban la nave. Los esclavos se arrastraban y trepaban, trabajando por todas partes, varios miles de ellos. Las puntas de los dos pináculos crujieron con energía, atrayendo el poder del éter que rodeaba la luna casi desierta. Treinta figuras acorazadas estaban estacionadas en puntos estratégicos alrededor de la construcción. Sostenían despreocupadamente sus volteres y armas pesadas, aunque los legionarios de los portadores de la palabra se movían con el mismo estado de alerta que en un campo de batalla. Es fascinante que los humanos normales se acobarden con tanta facilidad, observó el apóstol oscuro. Ni un látigo ni una vara a la vista, y sin embargo, se rompen la espalda por nosotros. La simple amenaza es suficiente para obligarlos a nuestra más mínima voluntad. Y no se necesitan cadenas ni vallas, apóstol. Dijo Arcula. Su mirada se movió fuera de los muros circundantes, a una extensión de desolación tan monótona como el cielo, excepto por los profundos surcos de las canteras. Líneas de piedras grabadas con runas flanqueaban la calzada entre la excavación y la benefica diábola, protegiendo una progresión constante de figuras desnudas que arrastraban bloques de piedra y tiraban de trineos vacíos de regreso a la cantera. Otro escuadrón de diez hombres de los legionarios de Caltaar patrullaban el tosco camino. Dales un poco de comida y agua, y estarán felices de soportar las peores degradaciones de su cuerpo y orgullo. Son criados para el servilismo, tal como lo ordenaron los dioses en Cólquida. Así será de nuevo en Sícaro, por voluntad del Orgar Aurelian. La mención del nuevo mundo del Primarca atrajo la atención de ambos guerreros hacia el montículo artificial más allá del otro lado del creciente asentamiento del templo. La colina construida estaba rodeada por su propio perímetro de runas de protección. En la cumbre, casi tan alta como los picos de la catedral, se alzaba un gran arco negro y dorado. —¿Cuándo llegará el Orgar? —preguntó Arcula. —Cuando el trabajo esté completo. Un gigante con armadura roja oscura corrió hacia ellos por una escalera de piedra cercana, con el Volter en la mano. Al alcanzarlos, se detuvo y se golpeó el pecho con el puño a modo de saludo. —Apóstol oscuro, el hermano Rígana no está. La atención de Caltahar se centró en los dormitorios a medio construir en el cuadrante noreste, donde se suponía que el guerrero nombrado estaría estacionado. —¿Desaparecido? —dijo Arcula. —Sea más específico, hermano sargento. —No puedo, hermano Corifio. No contestó el pase de lista por hora y entonces fue cuando investigué. No está en su puesto y no puedo encontrar señales de él. No responde a ninguna comunicación. Y todavía no hay señales de lo que le sucedió a Estapek, Gesuat y Taklagat. Exigió Caltahar. —Eso es un total de cuatro legionarios perdidos en las últimas doce horas. Es inaceptable. ¿Qué podemos hacer, hermano Apóstol? Caltahar sacó la daga de sacrificio perversamente dentada de su cinturón. Empezó a bajar los escalones y apuntó con la daga hacia el centro del complejo. —Las protecciones deben estar fallando. Tráeme otros cincuenta esclavos. Trajeron a los infelices para sacrificarlos y dejando caer los cadáveres, su sangre salpicó el círculo ritual en el que se encontraba. Entonces Caltahar estudió el fuego brujo sobre los pináculos de las protecciones. Pero no pudo ver ninguna señal extraña, ningún tipo de bloqueo psíquico. Incluso inspeccionó las runas grabadas en la hoja, pero no había ni una marca en el cuchillo ensangrentado. Hizo un gesto a Arcula para que trajera el próximo sacrificio. El portador de la palabra puso en pie a otro de los esclavos agarrándolo por la muñeca, casi arrancándole el miembro de la articulación. Solo un murmullo de dolor llegó como respuesta. Caltahar tomó la barbilla del desgraciado buscando algún signo de vitalidad. Había miedo, pero no mucho. El esclavo ya parecía muerto por todo el vigor que mostraba. Quizás los hemos vuelto demasiado dóciles. Comentó cortando la garganta del esclavo. La sangre manó a través de su armadura mientras dejaba caer el cadáver como una muñeca de trapo. Existen sin esperanza, apóstol. Sin nada por lo que vivir. Tal vez sus almas son demasiado débiles como para complacer a los dioses. Caltahar consideró esto mientras hacía señas para que viniera el siguiente. Entonces un grito atravesó el comunicador. Un grito prolongado y agonizante. Ningún sonido que Caltahar hubiera esperado escuchar de un legionario. Durante cinco interminables segundos continuó gritando antes de terminar abruptamente. La señal de identificación provenía del hermano Kai Alak. Acas, ora, apalad. Llamó el apóstol oscuro. Id allí inmediatamente a investigar. El resto, manteneos en guardia y vigilad a los esclavos. Los tres legionarios tardaron medio minuto en acercarse a la última posición de Kai Alak. Está muerto. Dijo ora por el comunicador. ¿Muerto? ¿No desaparecido? Exigió Arcula. Definitivamente muerto. Será mejor que lo vea por sí mismo, apóstol. Cuando llegó allí, el primer elemento de la escena que atrajo a Caltahar no fue la sangre ni las partes del cuerpo desmembradas. Eran los esclavos. Siete de ellos de pie, obedientemente uno al lado del otro, con la cabeza gacha pero los ojos fijos en los restos. Dos preguntas surgieron inmediatamente a través del tumulto de pensamientos del apóstol oscuro. ¿Por qué siguen vivos? ¿Y por qué no están aterrorizados? Arcula intentó responder, pero Caltahar lo detuvo con un gesto. No me interesan tus teorías, Corífeo. Aún no. Observemos un poco más antes de sacar conclusiones. Las marcas en las piezas rotas de la armadura confirmaron que el portador había sido el hermano Kai Alak. No solamente había sido desmembrado y decapitado, sino que sus restos habían sido completamente triturados. Creo que le cortó los brazos y las piernas. Y parece que luego se puso a trabajar con el resto de él. Añadió Arcula, con más placer del que era del todo apropiado. Cogió la mitad de un yelmo, partido pulcramente en dos. La materia cerebral y la sangre se derramaron por el suelo. Dejó la cabeza para el final. Los esclavos tienen que haber visto lo que pasó. Señaló Ora. Estaban aquí cuando llegamos. Caltahar se acercó a uno de ellos y miró su rostro mugriento. ¿Viste qué fue lo que hizo esto? El esclavo asintió en silencio. Dime lo que viste. Una sombra, señor de señores. Dijo el esclavo. Se quitó un mechón de cabello canoso de la cara y miró temerosamente al apóstol oscuro. Una sombra vino y lo cortó en pedazos. Tuvo que ser un demonio. Dijo Apalaz, apuntando con el Volter a la puerta y luego a las ventanas, como si esperara un ataque. Algo que apresó las protecciones. Las protecciones están bien. Dijo Caltahar. Tal vez haya alguna brecha en el... Las protecciones son sólidas. Insistió el apóstol oscuro. Luego se calmó y miró al esclavo. Los pensamientos se convirtieron lentamente en conclusiones. ¿Y si fuera un poder que ya ha sido convocado? Consideró en voz alta. Algo que ya está siendo sostenido y escondido dentro de las protecciones. ¿Sostenido? ¿Por quién? ¿Los esclavos? En parte. Tal vez. Quizás piensen que los salvará. ¿Por qué si no los habría dejado con vida el demonio? ¿Qué es lo que habéis hecho? Exigió Arcula, cerniéndose sobre los esclavos. Se alejaron un poco de él, pero mostraron tan poca emoción como de costumbre. ¿Qué habéis desatado, malditos cretinos? Se quedaron viéndole con miradas vacías, sin comprender el significado de sus palabras, o incapaces de articular respuesta. Quiero un registro completo de todo el complejo. Cada habitación, cada salón, cada sótano y bóveda. Si esconden algo lo encontraremos. Espera. Ordenó Kaltar, cuando los demás comenzaban ya a moverse. Hay otra manera. Levantó la espada ritual y miró al esclavo con el que había hablado. Vas a confesar tus errores, o conocerás un dolor mayor que todo lo que has vivido hasta ahora. Hubo una chispa de reacción, un momento de miedo. No sé nada, señor de señores. Dijo el esclavo, mientras retrocedía levantando las manos. Le cuento lo que vi, la sombra destrozó al guerrero, lo vomitó, lo hizo pedazos. No vi nada más. Los otros comenzaron a corear sus afirmaciones. Ya bastan mentiras, escoria. Dijo Arcula golpeando al esclavo más cercano y estrellándolo contra la pared. Su cráneo se partió con el impacto, dejando una mancha de sangre sobre el yeso pálido. Sin embargo, ninguno de los esclavos siquiera se movió hacia su compañero herido. Cal Tahar se dio cuenta de que la atención de los esclavos no estaba fijada ni en el esclavo recién asesinado, ni en Arcula, ni siquiera en él mismo. Miraban a algo que parecía estar detrás de ellos. Con una mezcla de horror creciente y sonrisas inquietantes. Se volvió rápidamente desenvainando su arma. Los otros legionarios hicieron lo mismo, volteres en alto. Algo como una sombra esperaba en lo alto de la pared. Era imposible distinguir su forma real, aunque parecía algo vagamente humanoide. Antes de que cualquier orden pudiera salir de los labios del apóstol oscuro, saltó hacia arriba. Siluetada contra el cielo rojizo, la sombra se fragmentó con un chillido ensordecedor. Docenas de formas aladas cayeron sobre los portadores de la palabra. Picos como hojas de plastiacero cortando su armadura. Ora cayó bajo la primera ráfaga, perdiendo el brazo al caer. Su placa de guerra se desparramó como pedazos de papel rasgado. ¡Retrocedan! Ladró Arcula y sus instintos de comandante se impusieron ante la aparición antinatural. Su tono no admitía discusión e incluso Calta Ar se encontró respondiendo, retrocediendo rápidamente a través de la puerta. Con los volteres fugiendo, los portadores de la palabra se juntaron y los siguieron. ¡Dejad de desperdiciar moolición! Espetó Arcula. ¿Acaso os parece que vuestros disparos detendrán a esta criatura? Los legionarios dejaron de disparar y se arremolinaron alrededor de Calta Ar, buscando su guía. El apóstol oscuro levantó la hoja y volutas de energía psíquica se enroscaron en su guantelete. Pero la bestia ya no estaba allí. ¡Está en el depósito ambiental! El grito por el comunicador provino del otro lado del asentamiento. El crujido de otra transmisión se interrumpió y solo se oyó un gorgoteo estrangulado. Los disparos de Voltel resonaron por todo el lugar. ¿Quién está disparando? Exigió Arcula. ¡Informes! Por todo lo que es sagrado recuerden que son legionarios. ¡Hay algo moviéndose por las nubes! Dijo alguien por el comunicador. ¡Quiero que están abajo! De pronto, un grito ahogado. ¡Informes, maldita sea! Insistió Arcula. Un charco negro se acaba de tragar al legionario Corífago. Respondió alguien por el comunicador. Estamos retrocediendo hacia el sur. Hay algo delante de nosotros. Se estarán filtrando a través del paso del anexo. Como si estuviera hecho de aceite. Los esclavos estarán... De nuevo un grito ahogado y disparos de Volter que resonaron por todas partes. Creo que este demonio no es tan poderoso como pretende hacernos creer. Dijo Arcula. ¿Por qué si no nos ataca uno a la vez? Además, nada de lo conjurado por estos desgraciados esclavos podría ser realmente una amenaza para tu poder, apóstol. ¿Acaso tienes un plan, Corífeo? No luches con flechas y espadas, lo que podemos vencer con fe. Esto es un demonio. Destiérralo. O mejor, átalo a tu voluntad. Devuélveselo a los miserables perros que pensaron en molestarnos con los detritos de sus inútiles oraciones. Apóstol, la catedral no es segura. Dijo otro de los legionarios. Si el demonio no viene por nosotros, lo harán los esclavos. ¿Sugieres que huyamos de la escoria desarmada? Gruñó Arcula. No vamos a abandonar la beneficia, diábola. Hasta la torre más grandiosa puede ser tragada por los suficientes granos de arena. Dijo Kaltar. Aunque lo atraía la idea de hacer un ritual que atase al demonio, eso requería tiempo. Y de todas formas, él no despreciaba tanto el poder del demonio como lo hacía Arcula. Sabiendo que todo tipo de entidades poderosas estaban celosas de la construcción que se levantaba en honor al hijo más favorecido de los dioses. Un príncipe demonio rival solo necesitaría la más mínima oportunidad para asestar un golpe de esta manera, con una criatura sombría tal vez más allá de su conocimiento. El apóstol sacó su Volter, aunque más por costumbre que por la confianza en que sería útil. No tenemos los números para sofocar una revuelta de esclavos, ni la experiencia para derrotar a un demonio desconocido. Nos retiraremos al portal y buscaremos la ayuda de Lorgar. La orden se transmitió a través del comunicador, aunque no sabía a cuántos les llegaría. Los informes de contactos dispersos afirmaban que la aparición estaba vagando por las cámaras y pasillos del sureste, lo cual convenía al apóstol en su camino hacia el portal. Los continuos y esporádicos disparos de armas desde el otro lado del asentamiento también le advirtieron sobre la propagación de una rebelión de esclavos. Mientras tanto el apóstol y sus legionarios continuaron hacia la puerta del norte. Cruzaron pasillos con estatuas parcialmente esculpidas. Se encontraron con una oleada de esclavos que se derramaban por la puerta opuesta. Donde antes habían sido maniquíes de ojos apagados, ahora sus rasgos estaban torcidos por una ira desesperada. La frustración se convirtió en rabia. El dedo de Caltahar apretó el gatillo de su Volter antes de pensar siquiera en las consecuencias. Incinerando al esclavo más cercano y lanzando sus restos ardientes contra sus compañeros. Arcula y los demás legionarios corrieron hacia la multitud, aullando y masacrándolos sin piedad. Caltahar pisoteó al primero bajo sus botas blindadas y levantó un segundo por la garganta como si no fuese nada. Caltahar le siguió, cortando y desmembrando a la multitud como si fueran una cosecha. Su espada ardía con una luz interior cada vez que la fuerza vital de sus víctimas se filtraba a través del metal grabado. Y sus almas enriquecieron al apóstol oscuro con un vigor creciente. Sonrió mientras se abría paso entre la multitud de esclavos rebeldes. Cuando ya habían terminado de abrirse paso, habiendo terminado con casi todos ellos, estaban eufóricos por la masacre. Pero el éxtasis duró solo un momento. Una masa tenebrosa onduló a través de la antecámara, retorciendo las extremidades y los ojos muertos de los esclavos a su paso. Bocas con decenas de colmillos relampaguearon abriéndose paso entre una nube oscura mientras caían sobre uno de los legionarios. Parecía como si una hoja invisible perforara el estómago del portador de la palabra y lo levantara, atravesando su espalda en una nube de astillas de ceramita, huesos rotos y una lluvia de sangre. Las placas de armadura se fracturaron cuando las fauces hundieron sus dientes insustanciales en el legionario. Su bramido agonizante saturó el comunicador por un segundo, hasta que Caltaar cortó el enlace. Arjula se arrojó sobre el demonio, esgrimiendo su espada sierra. Pero una extremidad afilada salió de aquella sombra y le arrancó la cabeza con un golpe casi desteñoso. Gritó Caltaar. El apóstol oscuro dio media vuelta y corrió en dirección contraria a toda velocidad, seguido por los pocos legionarios que aún quedaban con vida. Quiso dar un rodeo por los estrechos pasadizos que reconducían hacia el portal del norte. Razonó que, si el demonio había sido convocado dentro del escudo rúnico de aquella fortificación, tal vez no podría pasar a través del portal. Por supuesto, si escapaban a través del portal, quedarían presa de los demás habitantes de la disformidad que rodeaban el lugar. Pero el apóstol oscuro estaba dispuesto a arriesgarse. Un sonido húmedo y gutural del comunicador alertó a Caltaar de que otro de sus legionarios había sido desmembrado por aquello que fuera que los perseguía. El apóstol oscuro cambió de dirección, saltó el alféizar de una ventana, no echó la vista atrás en ningún momento, mientras atravesaba el campo abierto. Cada paso estaba acompañado por la expectativa de una garra demoníaca que pudiera rasgarle la espalda, o una mandíbula que se cerniera sobre él. Pero cuando se atrevió a mirar atrás, vio que algunos de sus legionarios todavía corrían, totalmente desesperados, siguiendo su paso. Pero de aquella aparición, no había ni rastro. Aún así no redujo la velocidad de su huida hasta que llegó al círculo de la colina. Una vez atravesó el círculo, vio dentro de él a otros de sus legionarios. —¿Dónde está Lordar? —gritó Caltaar. —¡Cálmate, hermano! —contestó el hombre frente a él, acercándosele con la mano levantada, dispuesto a detenerle. —¿Olvidas tu rango, acólito? Estoy aquí por orden de los maestros Harulek y Erebus, y hablo con su autoridad. Aún así, el acólito preguntó. —¿Cuál es el significado de esta intrusión? —Algo poderoso. Convocado por los esclavos, creo. Un demonio de considerable ira. Ya ha matado a la mitad de mi compañía. Al oír esto, un gruñido enojado salió del acólito mientras levantaba su espada sierra. —¿Y lo condujiste hacia aquí, al architemplo de esta colina, a la morada de nuestro señor? Mientras el acólito daba órdenes a sus guerreros, Caltaar vio llegar al resto de sus legionarios. —¿Cuántos quedan? Solo diecisiete apóstol. El resto desaparecidos. Caltaar miró entonces a su alrededor, a todo lo que rodeaba a la colina. Aquí y allá, cuerpos con armadura blindada yacían muertos sobre el suelo rojizo. Nieblas oscuras se formaban cerca de los cadáveres. Materia demoníaca atraída por las almas que escapaban de ellos. Pronto, otras cosas vendrían a alimentarse. Lejos, a su derecha, vio al decimoctavo de sus legionarios corriendo desesperadamente hacia el montículo. Y observó como el suelo debajo de él se oscurecía. Como alquitrán burbujeando de un pozo, una sobrenatural negrura se filtró sobre sus piernas, envolviéndolo rápidamente. El legionario disparó su Volter, pero sus rayos simplemente desaparecían sin explotar. La espesa negrura continuó devorándole, hasta alcanzar su garganta. Creciendo sobre sí misma, la sombra levantó al legionario del suelo, partiéndole el brazo a la altura del codo y dejando caer su Volter. La sombra dejó caer los restos del legionario al suelo, y se impulsó hasta adoptar una forma aproximadamente humanoide, aunque el doble de alto que el legionario que acababa de matar. Tenebrosas alas fluían desde su espalda mientras avanzaba, y sus brazos terminaban en garras como lanzas. ¡Qué pesadilla nos has traído! La voz del acólito sobre su hombro hizo que Caltaar se volviera, con el corazón acelerado. Solo se atrevió a echarle un vistazo antes de volver a mirar al espectro, que avanzaba con lento y sombrío propósito por la llanura. No tuve elección, dijo el apóstol oscuro. Nos habría matado a todos y habría venido por ti de todas formas. ¡Míralo, hermano! Esto está por encima de nosotros. Necesitamos alordar para enfrentarlo. ¡Tienes que llamarle! El primarca tiene preocupaciones más importantes que tu supervivencia, Caltaar. El ladrido de los Volteres devolvió su atención al anillo de piedras que rodeaban el architemplo, donde los legionarios de Caltaar se encontraban con la aparición entrante con una lluvia de fuego. Pero el fuego de su furia desaparecía en la oscuridad. Mientras tanto, la sombra seguía sometiéndolos con insultante facilidad y avanzando, poco a poco. No queda más remedio, tenemos que retroceder a través del portal, dijo Caltaar. ¡Te vamos a ir en busca del Orgar! ¡En busca del Orgar! La voz vino de detrás de ellos, tan pura como el oro fundido. El tono de su voz levantó el espíritu del apóstol oscuro en un instante, llenándolo de calidez. Todos se volvieron para mirar el arco, que brillaba con gran poder, mostrando una vista de una gigantesca ciudadela-catedral a través de la neblina. Frente a ellos, se encontraba una figura gigantesca, tres veces la altura de los legionarios. Una entidad de piel dorada, envuelta en una capa y una túnica de formas rúnicas en llamas que se arremolinaban a su alrededor. Portaba una vara de metal intrincadamente adornado, rematada con una calavera de tres ojos, cubierta con sigilos dorados que constantemente se entrelazaban entre sí. Ojos de un azul uniforme se clavaron en calta ar. Escuché tu aflicción, hijo mío. La voz atravesó al apóstol oscuro como un bálsamo calmante, fortaleciendo su determinación. Aún así, la presencia de su primarca era casi abrumadora y cayó de rodillas con la cabeza gacha. Mi señor, Lord Aramredian, perdona mi debilidad. Una criatura de rencor demoníaco ha interrumpido nuestra gran obra aquí. Yo no veo ningún demonio. Calta Ar miró hacia sus hermanos. La entidad que los había perseguido había llegado a la cima de la colina, en medio de una tormenta de fuego de Volter. Hizo a un lado a los legionarios que aún quedaban en pie con barridos de garras brillantes, dejando restos hechos jirones esparcidos por la mampostería del santuario. Eso no es un demonio. Lord Aramredian levantó su bastón, haciendo señas al torbellino oscuro manchado de sangre que atravesaba a los últimos guerreros del apóstol oscuro. Ven a mí, hermano. Con una última ráfaga que convirtió al último legionario en fragmentos de ceramita y tiras de carne, la aparición se arremolinó en una figura reconocible. Era de la misma altura que el primarca demoníaco, pero vestido con una armadura negra con guanteletes de largas garras. Un par de alas se extendían desde su ornamentada espalda, moldeadas como intrincadas plumas metálicas. Su rostro era tan pálido como la nieve, demacrado, con ojos más oscuros que el carbón, enmarcados por una melena negra hasta los hombros. Caltahar sintió que su aliento moría en sus pulmones mientras miraba el inconfundible rostro de Corvus Corax, el primarca de la guardia del cuervo. Una ráfaga de preguntas inundó sus pensamientos, pero todos quedaron sin respuesta mientras Corax hablaba. ¿Qué te ha pasado, hermano? He ascendido, dijo Lorgard. Yo podría preguntarte lo mismo a ti, de hecho. El señor de los cuervos avanzó, concentrado en Lorgard Aurelian. Caltahar y sus guerreros, que afortunadamente estaban siendo ignorados por Corax, se dispersaron a su alrededor. Soy lo que siempre he sido, dijo Corax. Soy la venganza encarnada. Este lugar, más allá del velo, ha revelado lo que todos somos. Debajo de la apariencia de humanidad que nuestro padre creó para nosotros, en realidad somos de la disformidad. Juré destruir toda la corrupción del caos de la galaxia. Y tú, serás el primer hermano caído, en morir bajo mi espada. Ya no soy la criatura contra la que luchaste en Itzpan, dijo Lorgard levantando su maza. Ni yo tampoco. Caltahar apenas pudo seguir con la mirada la embestida de Corax. Un viento negro los arrojó a todos a un lado, mientras el fuego oscuro chisporroteaba de la vara de Lorgard. Con una onda de choque atronadora, los dos semidioses chocaron entre sí. Tras una larga vida de derramamiento de sangre y devoción a los dioses del caos, había poco que asombrara a Caltahar. Pero la vista de dos primarcas luchando, lo dejó conmocionado y sin aliento. Infundidos con la fuerza primordial en bruto, los dos combatientes estaban envueltos en llamas. Corax parecía una imponente tormenta de relámpagos blancos, que rodeaba a una oscura nube formada por una multitud de cuervos. Su graznido era ensortecedor. El destello de sus garras y picos, la chispa de la tempestad. Entre la sombra, Lorgard se elevó como una bola de fuego, encendido con un tornado de formas rúnicas ardientes. Sigilos meteóricos llovieron sobre la tempestad de cuervos, abriendo surcos bordeados de ascuas a través de la densa oscuridad. Destrozaron toda la mampostería del architemplo a su alrededor e incineraron los restos de las víctimas de Corax. Pero el señor de los cuervos devolvió el golpe con una lluvia de garras llameantes que rasgaron el mismo aire, dejando profundas heridas a través de la tuna rúnica de Lorgard. Caltaar se estremeció cuando la cabeza de la maza del portador de la palabra se estrelló contra el pecho de su enemigo envuelto en tormentas. El impacto fue tal que todos los presentes salieron despedidos, y cuando el apóstol oscuro logró levantar de nuevo la cabeza, vio a los dos combatientes titánicos pasar volando sobre él, y a Corax, con una de sus relucientes garras, atravesando la garganta de Lorgard. Aún así, el príncipe demoníaco seguía con vida y continuaba arremetiendo con su maza, mientras ambos se estrellaban contra el suelo. Gritó uno de los acólitos, atrayendo la atención de Caltaar hacia éste, y viendo como su energía se iba debilitando. Está sostenido por la voluntad de Lorgard, explicó el acólito. Significa que nuestro maestro está perdiendo la vida. Los dos primarcas habían vuelto a asumir una forma humanoide en el corazón del cráter que habían provocado con su caída. El hombro izquierdo de Lorgard se hundió, su vara se balanceó, Corax flexionó las garras como hojas de espada, y mantuvo una expresión implacable mientras avanzaba hacia Lorgard. El acólito abrió fuego. La bengala de su Volter golpeó al señor de los cuervos en el pecho y la cara, y una cadena de detonaciones se sacudieron a su paso. Caltaar también disparó por instinto. La explosión golpeó a Corax en el estómago. Otras ráfagas de fuego se le unieron, misiles, armas pesadas y todo lo que tenían a su alcance se dejó caer sobre Corax. Lorgard aprovechó esto para invocar una energía psíquica que levantó a Corax en el aire. Pero el señor de los cuervos se convirtió una vez más en una bandada de pájaros negros con ojos de fuego. Con un último esfuerzo, Lorgard los impulsó hacia el cielo. —¡Rápido, maestro! —gritó el acólito. Lorgard avanzó pesadamente hacia ellos. Sus heridas emitían diminutas runas carmesí como sangre, y Caltaar miró hacia arriba, donde vio cómo el señor de los cuervos se reunía de nuevo en una sola masa, un cometa oscuro que se dirigía directamente hacia ellos. Lorgard fue el primero en huir a través del portal. Los acólitos lo siguieron, y Caltaar dio los últimos pasos, arrojándose de cabeza dentro del arco. Al instante se encontró en una enorme cámara, con mosaicos y bajorrelieves por doquier. Pero sin tiempo para maravillarse por la gloria del templo de Lorgard, sus ojos se volvieron de nuevo hacia la puerta. Gritando, la bandada de cuervos arañó y rasgó, pero no pudieron atravesar la barrera de disformidad. Lorgard fulminó con la mirada a la aparición del otro lado, con el pecho agitado como si le faltara el aliento. Corvax asumió de nuevo su forma mortal, con apenas una mejilla ensangrentada y magullada. Había mucho daño en su armadura, pero se movió sin dificultad hacia el borde mismo del portal, y clavó sus ojos en su hermano. —Ya tengo tu olor, Lorgard, gruñó el señor de los cuervos. —Te encontraré, Lorgard. Te destruiré a ti y a todas las vasijas que has llenado con tu corrupción. Lorgard se alejó tambaleándose, y el arco del portal finalmente se desgastó y se cerró. —Podemos reunir una fuerza y regresar, mi señor. Dijo el acólito corriendo tras su primarca. —No todo está perdido. Prometió Kaltahar sin querer parecer menos dedicado. Sus agasajos y promesas continuaron mientras Lorgard avanzaba penosamente a través de los pasillos y salones. Subió las escaleras hasta lo alto de su torre, en el corazón de todo. Las puertas se abrieron cuando se acercó a ellas, y se cerraron tras de sí sin que el primarca pronunciara palabra alguna, ni mirara atrás. No había picaporte ni cerradura alguna, tan solo una runa de energía psíquica que cobró vida sobre la puerta. Una runa que se traducía como Negar el destino. Al leerla, Kaltahar se volvió hacia el acólito. El acólito retrocedió varios pasos y miró hacia el pináculo de la torre. Fuego dorado ardía desde su cumbre. Otros a lo largo de toda la ciudad demoníaca se apresuraron desde sus claustros y balcones, exigiendo saber qué había sucedido. Kaltahar reconoció al mismísimo Corfairon entre ellos. ¿Qué anuncia este mensaje? Preguntó uno de los portadores de la palabra que se acercaba. Esperamos su regreso. Hasta entonces, el trabajo debe continuar. ¡Suscríbete al canal!